El Señor anuncia la paz a su pueblo. Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a esta celebración eucarística en este martes de la vigésimo novena semana del Tiempo Ordinario, donde recordamos a San Juan Pablo II, Papa, y llegamos a ustedes a través de la voz de María, el canal que conduce a Cristo. En las intenciones de hoy, oremos al Señor por el eterno descanso, dentro del novenario, de Leonido Guerrera, Ariel de Jesús Contreras, Sonia del Carmen Aquino López, Hilda María Valerio, José Ángel López, María Isabel de la Rosa Suárez, Lidia Sánchez, Antonio de Jesús Suárez de la Cruz, seguimos orando por toda la Salma del Pulgatorio, Julia Rosario Vázquez, Pura Asunción Vargas Osorio, Gerardo Antonio Espinosa Morillo, Fabio Antonio Franco Delgado en sus dos años, Félix Reyes, Dolores Morillo, Isabel María La Paz, Marino Vélez, José Francisco Comprés, Carmen Santiago, Silvestre Abreu, José Aurelio Collado, José Leonel Collado, Rafael Pilar Valerio, Rosa Julia Peña, Miguel Ángel Collado, Josmel y Batista, Manuela Cabral Suriel en sus ocho meses, José Carrizo, Alejandro Pichardo, María González, Carla Suriel, Lucinda Pichardo, Carmen Josefina Santana, José Ignacio Santana, Petro Nila Delgado, Carlos Bueno, Francisca Rodríguez, Ángel María Rodríguez, por la salud de todos los enfermos, María Simeona Rodríguez de Peña, Pichardo Guzmán, Hilda López, Miguel Ángel Rosario, Luis Domínguez, Antonio Madera, Agnedis Inoa, Félix Fernando López, Monserrat Abreu, Fernandito Madera, por la liberación, sanación, conversión y protección, de Tommy Manuel Rodríguez, Jennifer Rodríguez, Edman Caudal Ferreira, Tommy Junior Rodríguez, Génesis Rodríguez, Raúl Alexander Amador, Martina Villa, Álida de la Cruz, toda su familia, Érica Rodríguez y su matrimonio, Michelle de Jesús Castillo, Vianel de Jesús Castillo, Jesucita Colón, Altagracia Ferreira Florentino, Ami Encarnación, La Liberación de una Persona, Eudocia Ventura, Alex Ochoa, Dylan Ochoa, Aidet Ochoa, Mónica Valerio, María Elena Valerio, Brandon Rodríguez, Jeremy Santana y Noa, Mia Nicole Cárdenas, Claudia Jiménez, Pedro Cárdenas, Sarit Vásquez, Pedro Manuel de la Rosa, Antonia Fernández, por un visado, Familia Buenos Rodríguez, en acción de gracias, a Jesús sacramentado y a Rosa Mística, por favor, es recibido, al Sagrado Corazón de Jesús y a la Santísima Virgen María, por favor, es recibido, por el cumpleaños de María Salomé Suriel Núñez, a la Santísima Virgen María y al Corazón de Jesús, a San Juan Pablo II, por favor, es recibidos. En la lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios, en su capítulo 2, del versículo 12 al 22, todos estamos unidos por el mismo Jesucristo. La proclamación de la Buena Nueva que hoy nos trae San Lucas en su capítulo 12, del versículo 35 al 38, Jesús nos invita a estar alerta, en vigilancia, en actitud de espera, de su segunda y definitiva venida. Y con una actitud de vigilancia y espera, recibamos al reverendo José Juan Pineda, misionero de la Palabra y acompañante, quien presidirá esta Santa Eucaristía en el nombre de Cristo. Alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana, alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana, en nombre del Dios Padre, del Hijo y del Espíritu, salimos de la noche y estrenamos la aurora, saludamos el gozo de la luz que nos llega, resucitada y resucitadora. El Señor lo eligió, sumo sacerdote y abriendo sus tesoros, derramó sobre él todos los bienes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Muy buenos días. Buenos días. Celebramos a San Juan Pablo II, Papa. Pidamos su intercesión para este gran Papa, para que nos conceda siempre su protección, la paz del mundo y sobre todo nos ayude a salir siempre perseverantes en la lucha. Y damos perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Tú sabes mis culpas, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Tú sabes mis culpas, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Tú sabes mis culpas, Señor, ten piedad, Señor, Oremos, O Dios, rico en misericordia, que has querido que San Juan Pablo, Papa, guiara toda tu iglesia, te pedimos que instruidos por sus enseñanzas, nos concedas abrir confiadamente nuestros corazones a la gracia salvadora de Cristo, único Redentor del hombre, Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la palabra. Amén. En la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, hermanos, entonces, viváis en Cristo, extranjero a la ciudadanía de Israel, ajenos a las alianzas y sus promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ahora, gracias a Cristo Jesús, los que un tiempo estaban lejos están cerca por la sangre de Cristo. Él es nuestra paz, el que de los dos pueblos ha hecho uno, derribando en su cuerpo de carne el muro que los separaba, la enemistad. Él ha abolido la ley con sus mandamientos y decretos para crear de los dos en sí mismo un único hombre nuevo, haciendo las paces. Reconcilió con Dios a los dos, uniéndolos en un solo cuerpo, mediante la cruz, dando muerte en Él a la hostilidad. Vino a anunciar la paz, paz a vosotros los de lejos, paz también a los de cerca. Así, unos y otros podemos acercarnos al Padre por medio de Él en un mismo espíritu. Así pues, ya no soy extranjeros ni forasteros, sino con ciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Están edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y el mismo Cristo Jesús es la piedra angular. Por Él todo el edificio queda ensamblado y se va levantando hasta formar un templo consagrado al Señor. Por Él también vosotros entráis con ellos en la construcción para ser morada de Dios por el Espíritu. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Señor anuncia la paz a su pueblo. El Señor anuncia la paz a su pueblo. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está cerca de los que le temen y la gloria habitará en nuestra tierra. El Señor anuncia la paz a su pueblo. La misericordia y la fidelidad se encuentran. La justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. El Señor anuncia la paz a su pueblo. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante Él y sus pasos señalarán el camino. El Señor anuncia la paz a su pueblo. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Todas las cosas se te añadirán. Aleluya, aleluya. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Todas las cosas se te añadirán. Aleluya, aleluya. Estar despiertos en todo tiempo pidiendo manteneros en pie ante el Hijo del Hombre. El Señor esté con ustedes. Con su Espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, tengan ceñida su cintura y encendidas sus lámparas. Ustedes están como los hombres que aguardan a que su Señor vuelva de la boda para abrirle apenas venga y llame. Bienaventurados aquellos criados a quienes el Señor al llegar los encuentra en vela. En verdad les digo que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y acercándose les irá sirviendo. Y se llega a la segunda vigilia o a la tercera y los encuentra así, bienaventurados ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Estamos viendo el Evangelio de San Lucas en el capítulo 12 y ayer escuchamos como Jesucristo a través de un ejemplo nos muestra que nuestro corazón no tiene que estar en la codicia, en el amor a las riquezas y concluye con un pensamiento de quién serán todas estas riquezas que has acumulado. Si en esta noche vas a morir, así le dijo Jesús a este hombre que pensaba almacenar todas sus riquezas y sus cosechas, dormir, comer, beber y darse la buena vida. Así decía ayer el Evangelio. Hoy escuchamos también la continuación de este capítulo 12 que nos invita a estar en vela, que nuestro corazón primero no tiene que llenarse de codicia como el ejemplo de ayer, codicia a las riquezas del mundo y pensar en vivir nuestra vida pero no amando las riquezas de este mundo, especialmente el dinero que nos distrae del reino de Dios. Y hoy también escuchamos que nuestro corazón debe estar en vela, en preparación, debe estar atento para la venida de Dios o del Señor que viene de la boda. Y dice que nuestra cintura debe estar ceñida, ceñida, preparada con las lámparas encendidas a que el Señor regrese de la boda y cuanto apenas llame estar atentos para abrirle. Pero nuestra actitud o nuestro corazón debe estar en esa actitud pero nuestro corazón no debe estar atemorizado porque venga. ¿Quién es el que se atemoriza para que cuando el Señor viene o el jefe o quién es el siervo que se atemoriza o se preocupa? Aquel que no ha hecho las cosas correctamente. Aquel que no ha sido fiel, aquel que no ha preparado la casa para cuando el Señor viene. Aquel que se ha dormido, aquel que se preocupa, aquel que siempre anda a prisa, preocupado. Porque nuestra actitud ante la vida cuál es el que muchas veces andamos a prisa y no hacemos lo que nos toca hacer. El que mucho abarca, poco aprieta. Y a veces nuestra actitud de la vida es así. Hacemos mucho, decimos mucho, pero al final no hacemos nada y no hacemos lo que Dios nos está pidiendo. Por eso nuestra actitud ante la vida debe ser esa, la de estar siempre preparados, ceñidos, vestidos. Otro ejemplo puede ser como cuando el novio o la novia espera al novio para que la saque a una fiesta. Está preparada, está vestida, está perfumada y no lo espera con preocupación, lo espera con alegría. Si es así o no. Lo espera con alegría, lo espera con emoción a que toque el claxon, la bocina y entonces salga a recibir al novio. Y esa debe ser nuestra actitud alegremente, alegremente recibir al novio, recibir a la persona a la que estamos recibiendo y en esta parte estar preparados para cuando Jesús venga. ¿Cuándo Jesús viene? Jesús viene siempre en nuestra vida. Viene en nuestra vida y siempre viene a nuestro encuentro, viene a nuestra cercanía porque Dios dice el Evangelio de Mateo, Dios siempre está con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Dónde viene? En la persona del necesitado, en la persona que tienes tú a un lado, siempre quizá el Señor viene ahí, en la necesidad del pobre, del hambriento, del enfermo, en la necesidad del que pide ayuda, del sufriente, en la necesidad de aquella persona que necesita de Dios, del hijo, de la hija, ahí está presente también Dios. Por eso siempre hay que estar preparados físicamente, emocionalmente en la vida para poder entonces recibir bien al Señor en la persona del hermano que sufre. Y ahí quiero entonces alinear un poco la segunda lectura o la primera lectura de hoy. se ve que en la primera lectura de la Carta a los Efesios había un poco de rivalidad entre judíos y paganos. Había un poco de esta situación. Y Jesús dice, Jesús, Pablo dice que ya no son extranjeros, sí, le dice a los paganos, sino que Dios los ha unido en una misma alianza y en una misma promesa. y que ahora gracias a Cristo Jesús los que a un tiempo estaban lejos, los que ahora están cerca por la sangre de Jesús. Porque Él es nuestra paz. El que de los dos pueblos ha hecho uno, derribando en su cuerpo la carne, el muro que los separaba, la enemistad entre judíos y entre paganos. Entonces, Cristo con su muerte y con su resurrección ha hecho un solo pueblo. Y este pueblo es un edificio, lo compara a un edificio, en el que desde el cimiento están los apóstoles y va construyéndose de arriba hacia abajo este edificio. Y dice el texto que Dios nos ha reconciliado uniéndolos en un solo cuerpo mediante la cruz, dando muerte en Él a la hostilidad. Y entonces vino a anunciar la paz, la paz a ustedes los de lejos y la paz también a los de cerca. Cristo vino a unir, vino a unirnos como hermanos. Y esa es también nuestra actitud, nuestra actitud ante el reino es que no somos enemigos de nadie y no deberíamos ser enemigos de nadie. Por lo tanto, creo que Jesucristo quiere una sola familia con esa actitud en la fe, con un corazón no preocupado por las cosas del mundo, preocupado por las riquezas del mundo, sino un corazón preocupado por la venida de Dios, del reino de Dios. Y el reino de Dios, vuelvo a insistir, vuelvo a repetir, que está aún cerca, ahí a un lado, en la persona que nos pide perdón, en esa situación muchas veces inesperada. ¿Cuál sería nuestra actitud cuando Jesús venga a través de una enfermedad, a llamarnos a través de una enfermedad, de la muerte de un ser querido? ¿Cuál va a ser nuestra preparación? ¿Cuál va a ser nuestra preparación cuando Jesús venga ante la muerte de un ser querido? ¿Que no te lo esperas? ¿Cuál es tu actitud de esperanza, de fe, de derrumbe, de desolación, de desesperación? Entonces, creo que Dios nos quiere con esa actitud, en la fe, en la unión, ¿verdad? Y termino con esto, ¿Cuál es esa actitud con la cual esperamos lo que muchas veces nosotros no esperamos en la vida? O lo que nunca nos imaginamos, la enfermedad, una situación inesperada, la muerte de un ser querido. ¿Cómo será esa nuestra actitud ante Dios? ¿De desesperanza o de esperanza? Por eso Dios quiere manifestarse en nuestra vida y quiere darnos a entender que esa debe ser nuestra actitud, que nuestro corazón debe estar siempre atento, atento, no dormido, por las cosas que pasan en el mundo, por lo que acontece en el mundo, nuestro corazón debe estar siempre atento con esa actitud de preparación. Le damos pues a Dios que hoy nos conceda estar atentos a lo que pasa, a lo que no vemos, a lo que no percibimos, porque muchas veces estamos como borrachos, ¿verdad? Como los borrachos que no se dan cuenta ¿qué está pasando? Como las personas que siempre tienen sueño, tengo sueño y no me doy cuenta de lo que pasa en el mundo, en la sociedad, de lo que hay aquí, de lo que hay allá y no nos damos cuenta de las situaciones porque a veces estamos embotados por las preocupaciones, preocupados por las riquezas, por esto, por lo otro y no nos damos cuenta de lo que el Señor quiere manifestarnos en la vida y a veces nos manifiesta algo presente y tan sencillo y no nos damos cuenta que el Señor nos está hablando ahí en la persona de una, en la persona de alguien, de un amigo, de una persona, de un consejo, Dios nos está hablando y como tenemos la mente embotada, dormida, adormecida, pues no nos damos cuenta de lo que el Señor quiere de nosotros. Amén. Amén. De pie. Reunidos en la unidad, hermanos, para recordar los beneficios de nuestro Dios, pidámosle que inspire nuestras plegarias para que merezcan ser atendidas. Roguemos al Señor. Enroca a vos, oh Dios. Por el Papa Francisco, nuestro Obispo Administrador Tomás, por todo el clero y el pueblo a ellos encomendado, roguemos al Señor. Te rogamos, oh Dios. Por todos los gobernantes y sus ministros encargados de velar por el bien común, roguemos al Señor. Te rogamos, oh Dios. Por los ancianos que viven en soledad o enfermedad, para que sean confortados con nuestra fraternal caridad, roguemos al Señor. Te rogamos, oh Dios. Por nosotros, aquí congregados, para que sepamos usar de tal modo los bienes presentes con los que Dios no deja de favorecernos que merezcamos alcanzar los eternos, roguemos al Señor. Te rogamos, oh Dios. Sé propicio, Señor, con tu pueblo suplicante para que reciba con prontitud lo que pide bajo tu inspiración. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Presentemos los dones. Amén. 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 Y el vino que todos los cristianos recibimos con fe, racimos y trigales consagrados en la mesa, transformados en pares en vino de beber, racimos y trigales, tu cuerpo y tu sangre, que hoy se nos entregan para todos comer, racimos y trigales. Que aceptamos en vino y en pan, tu sangre y cuerpo divino, que buscamos comer en tu altar, racimos y trigales, que aceptamos en vino y en pan, tu sangre y cuerpo divino, que buscamos comer en tu altar. Racimos y trigales, surcos de la esperanza, las piñas y las pigas convertidas en manjar, racimos y trigales son símbolos eternos, que serán transformados en tu cuerpo celestial. Racimos y trigales, racimos y trigales consagrados en la mesa, transformados en pares y en vino de beber, racimos y trigales, tu cuerpo y tu sangre, que hoy se nos entregan para todos comer. Racimos y trigales, racimos y trigales, racimos y trigales, que aceptamos en vino y en pan, tu sangre y cuerpo divino, que buscamos comer en tu altar. Racimos y trigales, racimos y trigales, que aceptamos en vino y en pan, tu sangre y cuerpo divino, que buscamos comer en tu altar. San Juan Pablo II Nos sirva para la salvación eterna Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con su Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo Señor nuestro Porque nos concedes la alegría De celebrar hoy la fiesta de San Juan Pablo II Fortaleciendo a tu iglesia Con el ejemplo de su vida santa Instruyéndola con su palabra Y protegiéndola con su intercesión Por eso con los ángeles Y con la multitud de los santos Te cantamos el himno de alabanza Diciendo sin cesar Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo Llenos está el cielo y la tierra De su gloria Osana, 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 Osana Bendito el que viene en nombre del Señor, los saca en el cielo, los saca, los saca, los saca, los saca del cielo, los saca, los saca, los saca del cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Bendito y alabado eres hoy, mañana y siempre. Gloria, gloria, gloria y alabanza. Bendito eres, Señor, gracias por tu amor y tu presencia grande y poderosa. Gracias, Jesús. Bendito eres, bendito eres, bendito eres. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Bendito eres, bendito eres, bendito eres, bendita tu presencia. Gloria, gloria, gloria y alabanza. La sangre preciosa de nuestro Dios. Gloria a ti, Jesús, bendito eres, bendito eres, bendito eres, bendito eres, bendito eres. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Con el Papa Francisco, nuestro obispo Tomás Morel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de nuestros familiares, amigos, difuntos. Señor, dales el eterno descanso. Y brille para ellos a la luz de tu ser. Que descansen en paz. Amén. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre, onipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Señor Jesús, nos invita hoy a estar preparados en la fe, en el amor, capacitados para poder responder al futuro, a lo que vivimos diariamente, a lo que acontecemos diariamente, a recibir con amor a quienes piden ayuda. Pidamos, pues, a Dios que hoy nos ayude a sentirnos hermanos, con quien muchas veces nos cuesta sentirnos hermanos, haciendo clasismos en la iglesia, haciendo rivalidades. Y el Señor nos ha cimentado en un solo edificio a través de la piedra angular que es el Jesucristo. Pidamos, pues, al Señor que en nuestra iglesia no haya ese partidismo, que yo soy de este, que yo soy del otro, sino que nuestra fe siempre sea con esa esperanza, con ese corazón siempre encendido en el fuego del amor, preparados para recibir a Jesús a través del encuentro de los hermanos. Pidamos, pues, a través del Padre nuestro, que el Señor nos libere de todos los males que pueden estar en nuestro corazón. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con su Espíritu. Compartamos un signo de comunión fraterna. Padre Cristo. Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Es Jesús el Cordero de Dios. Él es el que nos trae la paz y el que nos da la paz. A Él debemos acudir cuando tengamos miedo, temor, cuando tengamos estrés, cansancio. Él es nuestra paz. Él es el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, 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 que crezca en mi casa, pero una palabra tuya basará para esta noche. Cuerpo y sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Cuerpo y sangre de Cristo. Amén. 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 El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. 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 Amémonos de corazón No de labios ni de oídos Amémonos de corazón No de labios ni de oídos Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre preparados Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre preparados Como tú puedes orar Enojado con tu hermano Como tú puedes orar Enojado con tu hermano Dios no oye la oración Dios no oye la oración Si no estás reconciliado Dios no oye la oración Dios no oye la oración Si no estás reconciliado Amémonos de corazón No de labios ni de oídos Amémonos de corazón No de labios ni de oídos Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre preparados Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre preparados ¿Qué recompensa tendrás? Cristo nos ha preguntado ¿Qué recompensa tendrás? Cristo nos ha preguntado Si te dispones amar Si te dispones amar Solo para ser amado Si te dispones amar Si te dispones amar Solo para ser amado Amémonos de corazón Amémonos de corazón No de labios ni de oídos Amémonos de corazón No de labios ni de oídos Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre preparados Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre preparados Un mandamiento les doy Ames en unos a otros Un mandamiento les doy Aménse unos a otros Como yo los he amado Como yo los he amado Aménse también ustedes Como yo los he amado Como yo los he amado Aménse también ustedes Amémonos de corazón No de labios ni de oídos Amémonos de corazón No de labios ni de oídos Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre preparados Amén. Buscarle a Él para poder consolarnos, para poder abrirnos a su gracia, a su misericordia. También agradecemos su palabra en su Evangelio, que nos invita a estar preparados, a estar atentos, despiertos, alegres, amándonos para poder recibirlo en cualquier circunstancia en la que se presente en nuestra vida. Pidamos al Señor su gracia y su misericordia. Amén. Oremos. Acepta, Señor, este sacrificio de tu pueblo. Haz que lo que ofrecemos a tu gloria en honor de San Juan Pablo II nos sirva para la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a cantar a María. Ofrezcamos esta Ave María por los enfermos. Dios te salve, salve María, llena eres de gracias. El Señor, el Señor, el Señor es contigo. Bendito es el fruto, bendito es el fruto, bendito es el fruto de tu vientre. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 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 Agradecemos a todos los que nos han sintonizado por este canal, la voz de María y a todos los bienhechores de este canal. El Señor les multiplica al ciento por uno. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre ustedes. Amén. Vayamos con alegría a vivir lo que hemos celebrado. Pueden ir en paz. Dios, gracias a Dios. Me quedé sin voz con que cantar. Y mi alma vacía dormía en sé qué edad.